Hola, mi nombre es Kevin Vargas y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión yo sé que ustedes son unos pendejos, entonces cuando se quedan solo en su casa no saben ni qué comer. Entonces les voy a enseñar mi fórmula secreta para hacer una salsa de carne gourmet y también una salsa de carne bien taipa para que puedas comer con toda tu familia y gozar como la cunche de su madre. Entonces, lo único que necesitas es una cebolla, dos tomates, carajo, una zanahoria, un diente de ajo, carne pehuevón, tallarines, bro. ¿Te comes la salsa de carne toda de acaso? Te la compras con tallarines, pues, con tallarines te la comes. Lo primero que tienes que hacer antes de comenzar toda esta maniobra es lavarte las manos, pehuevón. Te lavas las manos porque yo sé que tú como yo nos encanta agarrarnos los huevos. Entonces antes de cocinar, obviamente tienes que lavarte las manos, pehuevón, ¿ya? Después tienes que coger un cuchillo. Acá está. Y, puta, te cortas la cebolla, pehuevón. Ahí está cortada la cebolla, cuidado que esta huella te hace llorar. Ahora, tengo que sacarle la cáscara. No te olvides de sacar la cáscara, casi me olvido yo. No te olvides de sacar la cáscara porque con la cáscara sale fea, pehuevón, ¿ya? Y la lavas, pehuevón. Si no la lavas, te vas a enfermar. Así dice mi abuela. Hay mejores técnicas para cortar una cebolla que esta, ¿ya? Pero, caballero, no más, pues, yo no soy ningún chef, yo solamente sé sobrevivir acá. Vamos a cortar como sea, pehuevón. Tenemos nuestra cebolla ya cortada en cubos, ¿no es cierto? Acá está nuestra cebolla cortada en cubos. Y ahora, tenemos que proceder a cortar el tomate en cubos. Entonces, obviamente lavamos los tomates porque puede haberse los metido un huevón en el culo. Entonces, los lavamos. Cortas en cubos, pehuevón. Y que saliste unos cubos, unos buenos cubos, huevón, ¿ah? Y ahí van los cubos. Ahí están los cubos. Estos son los cubos que estoy hablando. Ya está, el tomate cortado en cubos y la cebolla también. Estas acá, extras, te las voy a comer. Al mismo tiempo que tienes que agarrar y pelar este maldito diente de ajo, también tienes que estar calentando un poco de aceite en la huevada esta, en la sartén. Ahí vete un poquito, no más. No es complicar esta huevada, la gente tiene un especie de pellejo. Le quitas el pellejo y te va a salir blanquito, huevón. Por eso se llama diente, pejón. Parece diente, pejón. Si es que no entendieras Ya corta nomás la misma mierda en cubos Todo en cubos Entonces ahora tenemos que proceder a mover el aceite Y le metes nomás Toda la cebolla huevón Y también Acá hay ajo ya No le metas huevón No sea huevón No le metas todavía el tomate con jugo Esto todavía es para después Agarra la espátula que no la han lavado Y tenemos que lavar Acá pues vamos a comer y no lavado Ya estás lavado Ya La secas Y mueves Acá está Con esta huevada Esta mierda ¿Cómo se llama? La zanahoria La zanahoria Rápido nomás Porque se está quemando esta huevada Sácale nomás Rápido, rápido Va a quedar bien rico Se va a ser millonario en esta receta Ahí nomás, bueno En realidad ya me casé ya Bien taipada Ya Esto ya está un minuto, dos minutos Ya estaba acá, ¿no? A la mierda nomás Agarras el tomate Ya está, mira ahí Rápido, no va Procedes a agarrar un poquito de azúcar Y se la metes así, la azúcar De ahí le metes Esta carada que hace chucar, ¿no? Ya está todo listo Todos los ingredientes ya están Ahí que se mete, que se mezclen ahí los sabores Tienes que esperar acá un rato Que esta huevada Se ponga medio aguada Cuando se pone medio aguado es el momento Acuérdense pendejos Esta huevada no te cuesta más de 8 soles Te puede costar hasta 5 lucas 5 lucas y te hace un buen tallarín Mira, o sea En verdad es súper barato Súper barato, puta No te cuesta más de 5 lucas Esta huevada Esta huevada sí te puede costar un sol Ya la situación Ya la situación está bien aguada acá Ahí está lista la licuadora Y no seas huevón No metas esta mierda ahí todavía Tienes que meter un poco de agua Porque esto está muy seco, pero Está muy seco Le metes nada más esta mierda acá Puta, se cayó al costado huevón Ya la mierda, no importa Esta huevada la dejas ahí en la licuadora Agarras la carne y... Ahí nomás Ahí nomás Ahí Y la destruyes Recuerda que la tienes que hacer en cubos Sacas esta porquería acá Y le metes una buena licuada Pero no tan buena O sea, a la mitad nomás Porque sí, para que quede un poco de grumos Así Ahí nomás También hemos... Ahí ¡Ah! Mira cuánta salsa ha salido huevón Por tres soles Este... También necesitan... Salsa... De carne o ketchup O alguna de estas huevadas, ¿no? Yo tengo acá... Esta salsa que está acá Y la metes nomás Pa' que esté... Pa' que esté rojo Acá estoy preparando tu carne O sea, que va a estar buenaza la carne Este jugo Esta mierda ya está como que ya... Como está así más o menos Y te la tiran nomás Tírala nomás huevón A la mierda Ahí, ahí va, ahí va Así Las sacas Y es hora de empezar a hervir el agua En una de estas ¡Llenas agua nomás! Es facilazo, ¿no? Todos lo pueden hacer ¡Llenas agua! ¡Llenas agua! ¡Llenas agua! ¡Llenas agua! ¡Llenas agua! ¡Llenas agua! Ya que está el agua acá puesta Le pones un poquito de sal también Al agua así Y unas pequeñas gotas De aceite ¿Sabes para qué son estas gotas? Para que no se te pegue el tallarín Pues huevonazo Si no se te pegue tu tallarín Ah, me olvido un ingrediente especial Para meterle la salsa Y hacerla más rica Lo que tienes que agarrar es olégano Cuéntasel olégano acá Me meto Eso le da... ¿Sí? Un sentimiento gourmet A la huevada esta Ahí Gastón Acurio Te va a llevar a la... A la mistura con esta huevada Ahora que está hirviendo esa huevada Y esta agua también No se te olvide de meterle Un poquito de sal Le metes un poquito de sal Para mayor sabor Y si quieres también Una hoja de laurel Esa huevada que guarda tu vieja Por ahí metido También le puedes meter Todo lo que venden a ser hierbas Finas hierbas Todo lo que... Hierba Le metes nomás Buenas Okea Buenas Okea Gastón Feliz va a estar Ahora el tallarín No lo voy a meter mucho ya Porque... Porque yo nomás voy a comerme esta hueva Solo para enseñarle voy a hacer poco ya Porque tampoco me voy a hacer todo este tallarín No me lo voy a pegar en una semana huevo Medio al pincho Rompe Mete Ya está No te olvides de estar moviendo el tallarín como un huevón Un rato nomás Para que no se te pegue Estamos listos Ahora hay que agarrar a proceder a buscar platos ¿No? Hay que buscar un plato gourmet Un plato gourmet El que vamos a presentar en el restaurante Vamos a vender a 40, 50, 60 soles de repente Y un plato para comerlo a nosotros Ya estamos ya Este es el gourmet Este para comerlo a nosotros Y bueno tenemos que proceder a ir a buscar el adorno El adorno Porque el plato gourmet necesita un adorno Si no tienes adorno No hay gourmet Pero bueno Ya, momento Ya está listo ya Dejo ahí un ratito que no se me queme la hueva Me tengo que buscar el adorno Y acá vemos que se ve el adorno Obviamente no lo vas a sacar de tu jardín pues huevón Tienes que sacarlo del jardín del vecino, tal huevón No vas a cagar tus plantas No seas imbécil Esto es para gourmet Tres pasos para hacer algo gourmet Tiene que tener un adorno Verde obviamente Tiene que ser bien poquita comida Y tiene que ser medio artístico Así como que Como que así ¿No? Medio artístico En un plato bastante pequeño Un plato raro de repente Un plato extremadamente grande Con ni mierda de comida Eso es hacer un gourmet con su adorno Su adorno fijo Así que ya estamos listos Y el jardín está listo Vamos a proceder a hacer El plato gourmet primero Y no se olviden que la salsa tiene que ser de una manera artística Como que cayó de casualidad o una cosa así ¿No? ¡Ay! Esta huevada La puedes vender Por 40, 50, 60 soles En las tiendas de Gastón ¿No? Este... Listo para misturar Ahora que ya terminamos el plato El plato gourmet Con todas las reglas de ser gourmet Tenemos que hacer el plato para comerlo nosotros Carajo Con toda nuestra familia La puta madre Buscamos un colador Lo ponemos ahí así ¡Cuidote que me nomás huevón ah! Ahí está Listo Ahí está tu tallarín Le mueves así la movida así ¡Todo para adentro cujudo! ¡Todo para adentro! ¡Todo para adentro! ¡Y hasta la salsa también ya lista! ¡Acá mira cuánta carne huevón! ¡Cuánta carne! ¡Puta! ¡Todo para adentro! ¡Todo para adentro! ¡Todo para adentro! ¡Todo para adentro! ¡Provecho hermano! Listo para comer Tallarines cremosos Con salsa de carne cremosa ¡Todo para adentro!", ¡Todo para adentro! Espero gente que les haya gustado el video Pinta ¡Yes! ¡Buenazo! Espero que les haya gustado el video Y no se olviden de suscribirse al canal si les gusto También de seguirnos en mis redes personales Que están aqui abajo en la descripción del video ¡Está bueno huevón! Yo juego que es probar También dejenme los comentarios abajo Si les gusto este video Y si quieren que haga más videos Enseñándoles a cocinar cosas increíbles Y gourmet Bueno, nuevamente muchas gracias por mi canal Espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima semana con todas las cremas Gracias por ver el video